El cambio sigue, programa oficial del partido revolucionario moderno, seccional New York, bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones. Muy buenas noches amigos televidentes que nos siguen tanto en los Estados Unidos, en la República Dominicana, Europa y un chinchín más allá. Es un placer para nosotros, como cada miércoles, que ustedes nos acompañen en este subprograma El Cambio Sigue, órgano de difusión de la seccional de Nueva York, Winston Arnold Guzmán. Recordamos que este programa está bajo la dirección del señor Alejandro Rodríguez Tontón, quien es el secretario de Comunicación de nuestra seccional. Como siempre, un superprograma y esta vez acompañados en el desarrollo del programa por una viceministra que sabe de todo un poquito. Y ustedes en el desarrollo del programa verán por qué menciono esto. Me refiero a la licenciada Paula Disla, quien es viceministra del Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología. Específicamente, ella está en el área de Relaciones Internacionales. Y en breves minutos estaremos conversando con ella, pero ahora le doy la bienvenida a mis compañeros, comenzando por el Trabuco Primitivo Fernández. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches, compañeros codistas en Cribuán. Para mí siempre es un exquisito placer poder compartir con ustedes este espacio. Buenas noches, compañeros, compañeras, seguidores todos desde su programa El Cambio Sigue, órgano oficial del Partido Revolucionario Moderno aquí en la seccional de Nueva York y órgano de discusión y de análisis de la gestión de gobierno de nuestro señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Aquí en el aire, El Cambio Sigue. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Juan Núñez. Pero antes de Juan Núñez, tengo que decirle que mandamos saludos a Juan Tomás Ayibar, la Reserva Moral de Jaina y el Mundo Mundial, que por compromiso no está con nosotros, pero siempre pendiente de este programa. También saludamos a la querida compañera Natividad Vargas, quien es parte esencial de este programa, y como ya dijimos al jefe de este programa, Alejandro Rodríguez Tontón. También mencionar parte del equipo técnico de este programa, como es el Fausto Ortiz, director de Lucero TV, esta planta televisora. También Carlos Hilario, director y control máster. Isaac Cabrera, asistente de dirección. Y quien les habla, Henry Almonte, productor general. Ahora sí, le doy la bienvenida al hombre de Red Mundial de Noticias, Juan Núñez. Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, Henry. Gracias por darnos esta oportunidad de dirigirnos al pueblo dominicano y también al mundo. Queremos darle la bienvenida a nuestra ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Paula Disla. Para nosotros es un honor poder, adelante, compartir con usted. Y queremos dar las gracias a aquellos cosmonautas, ya prácticamente de las redes sociales y de la web, que nos siguen todos los miércoles. Ahorita vamos a estar aquí en una apertura de nuestro teléfono para que ustedes sigan colocando sus mensajes, que nos ayudan mucho. Muchas gracias. Bueno, también es importante resaltar, como dijo Juan, que ustedes pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento, marcando el 646-939-7872. Recuerda nuestro teléfono aquí en cabina, 646-939-7872. Y si usted quiere ser parte de la conversación, solamente tiene que echar en YouTube de Lucero TV e inmediatamente está en comunicación con nosotros. Quiero iniciando el programa, señores, como Primitivo cogió su espacio el día pasado, yo también voy a acoger el mío y es para felicitar a mi princesa Luz del Alba, quien está hoy de fiesta de cumpleaños. Así que, señor director, una foto que tenemos ahí, una foto de la hermosa Luz del Alba, quien hoy está de fiesta de cumpleaños. Originalmente teníamos programado, como siempre hacemos para esta fecha en junio, estar en la ciudad más hermosa de República Dominicana, que es Puerto Plata, pero lamentablemente no pudo ser ahora, así que prontamente estaremos por ahí. Tenemos también otra foto de ella, señor director. Eso fue la semana pasada, cuando estaba siendo condecorada, se le estaba entregando un pergamino como estudiante meritoria. Así que, mi querida y hermosa princesa, felicidades en tus 11 años, y el Señor del Cielo que te dé salud, que lo demás, papi, lo sigue buscando. Muchas bendiciones. Como dicen los muchachos en el barrio, seguimos hociando para que ella no tenga más preocupación que concentrarse en sus estudios. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Por otro lado, señores, vamos a ver, antes de entrar con la licenciada Paula Disla, un breve video, señores, porque a propósito de Puerto Plata, no solamente la ciudad más hermosa de la República Dominicana, sino donde tenemos un poquito de todo. Y es por eso que ahora le voy a pedir al señor director un video donde el presidente Luis Abinader tiene una breve conversación con el primer dominicano que alcanza un anillo de ganador en la NBA. Así que veamos este breve video e inmediatamente después le damos la bienvenida a nuestra invitada estrella de la noche de hoy. Veamos. Miren, me siento tan orgulloso de ustedes, de ti, Al, por ser el primero que gana el anillo en la NBA, pero también ustedes como pareja, Amelia, la dominicana que gana Mis Universos. La verdad que ustedes son una pareja que son ejemplo, ejemplo para todos los dominicanos, para todas las dominicanas. Raquel también le envía tanto a Amelia como a Al, le envía su saludo. Así que la verdad que me siento muy orgulloso y quisiera ver cuándo ustedes están aquí para nosotros darle un reconocimiento, invitar a mucha gente, porque las noticias buenas como estas tenemos también que promocionarlas y tenemos nosotros solamente muchas veces como dominicanos lloramos nuestros problemas, pero muchas veces no estos triunfos pues no los celebramos. Así que te quiero, Al, felicitar y ¿cuándo vienen? Vamos a llevar el trofeo para allá y tenemos que coordinar la llegada. Sí, sí, bueno, traigan el trofeo, todo lo que necesiten, ¿eh? Todo lo que necesiten para que puedan traerlo y nosotros aquí recibirlo. Pero, Al, tú no te imaginas lo que ustedes como tú y ustedes como pareja representan para el país. Primero de gente decente, gente de familia, gente buena y gente que se han destacado de la mejor manera en cada una de sus áreas. Así que muy orgulloso, los felicito y la verdad que con ustedes siempre que vi los hijos con la bandera dominicana también que nos hace más orgullosos también. Sí, todos nosotros orgullosos, así me mintan. Bueno, muchachos. Cuenten con todos. Bueno, señores, a los capitaleños y a la provincia de Puerto Plata que se prepare y a todo el país porque me imagino que el presidente votará la casa por la ventana para el gran recibimiento del primer dominicano que gana un anillo en la NBA y además acompañada por la primera reina Miss Universo del país. Es decir, que como dice el presidente Luis Abinader, esta es una pareja envidiable, es una pareja ejemplo para todos los que queremos aportar y representar la República Dominicana primitiva. Ciertamente que varios galardones, All Hartford, se ganó en el día de ayer, ¿verdad? Porque al convertirse en el primer dominicano en ganar un campeonato, un anillo de la NBA, pero también es el primer dominicano, el primer ganador de un anillo de la NBA que lleva tantos niños a una celebración. Así es. Es decir, ellos relajan a veces mencionando que ellos y su familia prácticamente son un equipo porque ya son, es un quinteto que tiene Juan Núñez. Lo que pasa es que tanto Amelia como él son dos embajadores de nuestro país desde hace mucho tiempo, pero ahora él logró lo que se necesitaba, ¿verdad? Para culminar con eso, que es el anillo. Pero realmente este muchacho es muy bueno en la NBA. Y Amelia, una reina nuestra, imagínate ahora. Así es. Dignos representantes de la República Dominicana. Estamos redillados, señor director. Pero además, el padre de él fue el primer dominicano en jugar en la NBA, Tito Halford. ¿Cómo? Sí, el primer dominicano. Sí, claro. Es decir, que realmente... Es una generación de leyendas. O sea, tiene coherencia de eso. Así es. Sí, hay que mencionar que Halford, como mencionamos, que nació en la provincia de Puerto Plata, vino muy joven aquí en los Estados Unidos, siguió los pasos de su padre, comenzó en la educación secundaria, practicando baloncesto, ganó, creo que dos años. El equipo en el equipo que participaba ganó una competencia nacional. Y entonces vemos ahora este gran triunfo como parte de los Boston Celtics, o los Celtics de Boston. Así que él va, de alguna manera, a seguir abriendo el camino para otros dominicanos que vienen detrás. Y lo más importante, amigos, no solamente dominicanos, sino que él representa esa minoría de latinoamericanos, que me parece el número de ocho, de acuerdo a lo que nos decía un cronista deportivo anoche, mi querido amigo Ariel Vidal, que solamente ocho latinoamericanos han podido acceder hasta este glorioso círculo. Así que los mejores deseos para Halford y esperamos pronto poder seguir informando de otros triunfos de la República Dominicana. Ahora sí, señores, tenemos el privilegio esta noche de tener con nosotros a una destacada personalidad que, aunque ella es abogada, realmente ha realizado múltiples oficios a través de su vida, aportando no solamente a la política, a la educación, sino también a través del arte, que podemos decir que es una de las principales pasiones que ella tiene. Ella es originalmente graduada de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y luego de ahí ha hecho muchísimas especialidades, principalmente en lo que tiene que ver con derechos de la niñez. Por eso, al comenzar el gobierno, el presidente Luis Abinader reconoció estas cualidades de ella y la puso en frente como presidenta del Consejo Nacional de la Niñez con ANI y luego requirió de su servicio en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESI, y actualmente se desempeña muy, muy sobresalientemente como la viceministra de Relaciones Internacionales. Estamos refiriéndonos a nuestra querida amiga Paula Disla, a quien le damos muy cordiales saludos y buenas noches. Buenas noches, Paula. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy buenas noches a todos y todas. Este programa empezó buenísimo porque empezó hablando de Puerto Plata. Y yo también soy una puertoplateña, pues la mayor parte de mi niñez la pasé en Puerto Plata, en Batey 13. Quiero saludar no solamente a ti, Henry, querido y apreciado amigo, sino a nuestro querido Tontón, tan dinámico, que mantiene el partido activo en esa comunidad dominicana. Igualmente al señor Núñez, al Primitivo, gracias por mantener este programa para que nuestros dominicanos tengan esa relación y estén al día con lo que está pasando en el terreno de la República Dominicana. Muchas gracias. Así es. Paula, anteriormente cuando se hablaba del Ministerio de Educación Superior, una cosa que sobresalía era los escándalos de que muchas de las becas que este ministerio otorgaba lo otorgaba funcionarios del gobierno, pero ahora no escuchamos. Es decir, ¿cuál es la diferencia que ustedes han establecido en este Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y que incluso he escuchado que ha beneficiado a muchos dominicanos que residen en el exterior por primera vez? Mira, yo creo que el ministro Franklin García Fermín va a pasar a la historia en esta gestión como una de las gestiones más innovadoras y más generadoras del real cambio que quiere el presidente Abinader. Cuando nosotros veíamos el ministerio era producto de un escándalo, como tú decías, no solamente por las becas otorgadas a los hijos solamente de funcionarios, empañando el mérito que pudieran tener estos muchachos, estas muchachas, por el abuso de poder de sus padres o madres, sino también porque a los dominicanos, a los ciudadanos, cuando conseguían una beca, pasaban muchísimo trabajo, no podían ni siquiera recibir su manutención a tiempo, su seguro de vida, no tenían un espacio digno donde poder realizar sus estudios de una manera concentrada como ameritaba. Y la verdad que el equipo del mes... ... Como dice el presidente, en este programa de gobierno, 24-28, en el mes sí se puso de moda la honestidad. Están claros los procesos, la transparencia, la ética con que se manejan los procesos administrativos, los que van dirigidos a los ciudadanos, los internos, son realmente... Bueno, han sido elogiados con puntajes muy altos en los CISMAC gubernamentales y en las pruebas que hace el MAP constantemente. O sea que tenemos que aplaudir y sentirnos orgullosos. Y efectivamente, los dominicanos y dominicanas, no importa dónde estén, son beneficiarios de las becas, Beca Tu Futuro, tanto nacionales como internacionales del mes sí. Tenemos los números de cuántas becas al día de hoy ha otorgado el Ministerio de Educación Superior y además, tengo entendido que además del término de becas, además de la supervisión a las instituciones de educación superior, el Ministerio también tiene otro servicio que ofrece a la ciudadanía. Bueno, estoy buscando los números que me has pedido y efectivamente nosotros sí tenemos... ¡Wow! Te puedo decir... Cada año se otorgan 10.000 becas, 2.000 internacionales y 8.000 nacionales, lo que significa que, bueno, en el 2020, por el tema de la pandemia, no se llegó a colocar ese número. Pero hemos tenido aproximadamente unas 40.000 becas otorgadas, aproximadamente, porque el número se recupera con becas otorgadas en grupos vulnerables y sobre todo, una de las mejores innovaciones es que no solamente se da la beca en la capital, ustedes se acuerdan que todo era la capital, después era en Santiago y también San Cristóbal en tercer lugar. Hemos trabajado con un sentido de la territorialidad, como ha pedido el presidente, que nadie se quede atrás. En cada municipio, en cada provincia, en cada región, ustedes verán que hay personas beneficiarias de las becas del mesito todavía, en este momento. La otra pregunta que me hacía, Genre, además del número, ese es el número con el que estamos manejando, con estas becas y con las becas de inglés de inmersión. Estamos trabajando, llegando casi a mil becas por año y hoy justamente el ministro inició un proyecto en Pedernales que se llama Inglés Virtual para la Empleabilidad, que va a alcanzar unas 400 mil personas en todo el territorio nacional para trabajar en turismo y en zonas francas. Una pregunta, otra pregunta antes de pasar a los compañeros. ¿No contemplarían ustedes algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con el Infotec, que está ahora desarrollando unos proyectos aquí en el exterior, para que quizás ese plan de inglés por inmersión, del cual yo soy egresado, allá en la ciudad de Puerto Plata, pueda de alguna forma conectar, quizás haciendo acuerdo con el Infotec y el INDE para poder traerlo a los dominicanos en el exterior? Que una gran debilidad que se ha identificado es que los dominicanos, que tenemos un rango muy bajo con relación a los salarios, porque en una gran parte, por asunto del tiempo, no podemos asistir a las escuelas. Entonces quizás este programa que ustedes van a implementar, no sé si podría ser extensivo fuera del país. Mira, el mes sí está abierto a todas las posibilidades. De hecho, nuestro presidente habla de que los dominicanos y dominicanas tenemos que ser bilingües. Y nosotros estamos apostando a una meta de bilingüismo bastante alta. Y también, ustedes saben la importancia que se le ha dado a la comunidad dominicana, donde el año pasado solamente el presidente asistió actividades en Nueva York o en Boston, Massachusetts, en cualquier estado de los Estados Unidos, por lo menos unas cuatro o cinco veces. No es imposible, es un proyecto que pudiéramos estar explorando. La virtualidad facilita mucho. Y también la confianza que tienen nuestros donantes, donantes internacionales en la República Dominicana. Ahora, la seguridad que el presidente ha facilitado nos puede permitir un programa estrella de inglés para dominicanos en el exterior. No lo dudo, claro que sí. Bueno, antes de pasar a Juan Núñez, yo quiero pasar, él no sabía de esta foto que yo voy a presentar. Es la foto, señor director 00, que tenemos por ahí. Y esta foto fue tomada recientemente en una visita que el ministro realizó, señor director, y tiene disponible esa foto, la 00. fue una visita que realizó recientemente el ministro al consulado dominicano y allí se encontró con una sorpresa precisamente un joven dominicano que el mes sí le había otorgado una beca en el área de música y precisamente ese joven, su padre Juan Núñez, a quien quisiera que comente sobre esta gracia que le otorgó a tu hijo el gobierno dominicano. Sí, gracias. Es un honor de nuevo, señora ministra, viceministra. Perdón, tú le has dicho dos veces, ministra, yo espero que eso sea un indicio de lo que pueda pasar en agosto. Dice que el verbo cree. ¡Pájale el chin! Está bien. Fíjese que nosotros tuvimos el honor de compartir con el ministro dos veces cuando vino aquí a Nueva York, ya que él estaba muy interesado en que mi hijo pues esa maestría la terminara y tuvimos también un buen recibimiento y Eligio Jaque le hizo un buen, al hijo mío le hizo con otro muchacho que también es del área de música. Bueno, pero le hicieron un homenaje muy bonito y también compartimos cuando el ministro vino aquí en la oficina de Eligio y ahí se habló, no sé si usted estaba ahí ese día. No, no, yo no estaba en el ministerio en ese momento. Bueno, según usted vio la fotografía, estaba la prensa, estaban los cónsules y para mí fue un honor compartir en ese momento cuando el ministro habló de que el presidente de la república pues lo llamó y le dijo que estaba muy interesado y que mi hijo pues terminara esa maestría y así fue después que él compitió, hizo una competencia y ganó pues le dieron los cuatro años, ganó unos casi 200 mil dólares y pudo cruzar los cuatro años pero faltaba la maestría, él había ganado un bono de 30 mil dólares y faltaba ya el completivo que era bastante también. Entonces el ministro pues inmediatamente fue muy positivo con nosotros y las dos veces que vino aquí a Nueva York pues compartimos, él compartió con Josué y ya mi hijo, bueno, ya se graduó de la maestría y totalmente ha sido una alegría muy grande porque tenemos unos 14 años aquí que trataron de impulsarlo y ya gracias a Dios ya tiene su carrera terminada. Y es importante resaltar Juan que tú ni eres funcionario del gobierno ni tienes familia, es funcionario, es decir... No, lo importante resaltar es que en 20 años que yo apoyé el partido de la dirección dominicana e incluso ejecutivamente también pude lograr a la República Dominicana otorgarle unas 25 becas para profesionales dominicanos a través de una secretaría y lo bonito que lamentablemente por eso de verdad... Bueno, vamos a decir que... No pudimos recibir una beca, una beca. Bien, vamos a decir que precisamente es una muestra Paula de lo que estuvimos mencionando y lo que tú decías al principio. La coherencia de lo que el presidente ha impregnado en todos los ministerios y en su gobierno en general de que los beneficios no son para los funcionarios del gobierno sino para la comunidad dominicana en el exterior y los dominicanos en sentido general. Y déjame decirte para que esté claro que como político que he sido, yo no era viceministra, que yo no tuve que ver con la solicitud de esa beca ni mucho menos nada, absolutamente. Eso fue por su talento a través de otras personas y me dieron después la sorpresa. O sea que ahí se tomó en cuenta la juventud, se tomó en cuenta el talento. No compañerismo ni... Me da mucha alegría decir que en educación superior el cambio sigue y el cambio se siente. Estas son muestras de verdad, de reconocimiento del talento, de apoyo al esfuerzo, al compromiso, del estímulo a la gente joven. Pero también otra cosa que ha cambiado es ese sentido de humanos que tienen estas becas. O sea, las becas, aun sean 10 mil en el año, prácticamente nosotros podemos percibir a la gente, tener feedback con la gente porque es a la gente que se la estamos dando. No a las instituciones, no a la cuña, no al intermediario, sino a una persona que ha obtenido un mérito. Así es, lo felicito de verdad. Buenas noches, viceministra. Para mí un inmenso placer poder intercambiar con usted. Mi pregunta va en el sentido de una acción de tenixismo que ejecuta el MESI. ¿En qué consiste la evaluación quinquenal a la IES? O sea, ¿cuál es el propósito de ese sistema de evaluación a las instituciones de educación superior en la República Dominicana? ¿Usted cree posible que durante, cuánto, 16 años que tuvimos de yugo opresor interno, no se evaluaban las universidades? ¿Usted cree posible que se le daban aprobaciones y las universidades trabajaban y no había una supervisión del órgano rector, que es el MESI? Y este gobierno empezó a poner en práctica un mecanismo que dice la ley 139-01, que es la evaluación. ¿Cómo vamos a ver que nuestras universidades están graduando las personas correctas, los profesionales que espera el mundo, no solamente el país? En esta aldea global hablamos del mundo. Entonces, esta evaluación se debe hacer cada cinco años. En esos cinco años hay una cantidad de indicadores, de variables y de premisas que el Estado debe tener para poder saber cómo estamos. Entonces, este año, durante estos cuatro años, esa evaluación se puso en práctica en dos o tres momentos. Las instituciones tienen que ganar un puntaje y las que ganan ese puntaje se ganan también una certificación que le entregue el presidente de la República que las avala en calidad. No es que las otras no puedan seguir trabajando, pero en este gobierno se certificaron 49 IES. 49, ustedes vieron, para nosotros como una premiación del presidente a las instituciones por su buen desempeño. Y déjeme decirle, eso ha sido tan importante que el proyecto que me ha motivado a mí trabajar en este ministerio, en el área de Relaciones Internacionales, es justamente ver que el país tiene condiciones para recibir estudiantes internacionales. Entonces, creamos el programa República Dominicana es un destino académico, porque con esas universidades nosotros podemos atraer personas de cualquier parte del mundo. Y déjeme decirle, cuando hicimos la revisión de dónde vienen los extranjeros a estudiar a la República Dominicana, nos hemos encontrado con muchas sorpresas. Países que no nos conocíamos el nombre, tenemos estudiantes de cualquier lugar del mundo. Cualquiera de los 196 países del mundo hay una persona en la República Dominicana. Entonces, la evaluación quinquenal es un aval de que usted puede venir al país y va a tener una formación adecuada y aceptada en cualquier parte del mundo. Eso es básicamente lo que implica esta evaluación. Excelente pregunta. Se la llevaré al doctor Juan Francisco Viloria, viceministro responsable de esta área de trabajo. Muy bien, gracias. Una parte importante, Paula, que resaltar que además, como subdirectora que eres de la Secretaría de Política Pública, nos gustaría brevemente, porque ya tenemos que irnos a la pausa, escuchar hacia dónde se dirige dentro del conocimiento que tiene, no solamente Educación Superior, sino el gobierno del presidente Abinader en estos próximos años, estos próximos cuatro años. Ustedes están viendo en la semana, sobre todo los lunes, y estas dos semanas hemos estado viendo que el presidente no ha parado, señores. Y nos da mucha alegría ver que está ya poniendo en práctica su programa de gobierno. Cuando habló ayer de República Dominicana desarrollada, es porque realmente al 2036, ojalá que estemos vivos para ver eso, nosotros vamos a tener un país abierto al mercado mundial, un país libre de pobreza, y un país altamente educado, y parte de lo que este programa de gobierno plantea es un legado. El presidente que ha dicho ya varias veces que no quiere seguir, porque quiere dejar un legado a la democracia, y ese es su gran aporte. Entonces, la educación es la apuesta fundamental. Y cada semana el presidente dirige su gabinete de educación, donde presenta las metas, los compromisos, y todas aquellas actividades que él quiere dejar listas para un país altamente educado. Comenzando con las personas desde el nacimiento, y terminando con las personas envejecientes, adulto mayor, o con la dignidad de una vida ya final, posterior, con una muerte digna. Todo eso en un programa de gobierno que ve a la población desde cero hasta el final. Entonces, la educación ayuda mucho a enlazar todo esto. Y de verdad que yo creo que ahora el reto es de cada ciudadano. No nos quedemos atrás. Nosotros tenemos que caer detrás a estas ideas del presidente de la República, porque lo que se está generando realmente es muy bueno. Todo lo que encontramos, todo lo que encontró el presidente, la rapidez con que ustedes vieron, la respuesta que ha tenido en medio de una pandemia, para ahora, estos cuatro años, poder realizar el gobierno que él ha soñado. Entonces, no nos lo perdamos. Preparémonos para ese futuro y este presente que estamos viviendo intensamente, con un presidente intenso que trabaja y pone a trabajar y que atiende y que conoce cada una de las necesidades de los y de las ciudadanas y de cada rincón de la República Dominicana. Esto es territorial. Esto es un país. Esto no es el Santo Domingo. Esto es un país que se extiende, aunque a ustedes no les guste, a la diáspora, o mejor dicho, a nuestros dominicanos, que están representándonos y viviendo con tanta dignidad en territorio internacional. Eso es lo que viene. Hay dos temas que se nos quedan, Paula, y esperamos que sean del 16 de agosto, porque después vas a estar más ocupada de lo que estás ahora, que es el tema de niñez y el tema que te apasiona, que es la artística, la parte del arte. Y esos dos temas los vamos a dejar pendientes para una próxima invitación. Queremos ahora que te despida del público que nos ve a través de las diferentes plataformas, pero por sobre todo un mensaje a los dominicanos en el exterior, con los cuales has trabajado en diferentes ocasiones, y queremos en este momento escuchar tu mensaje final. Y no tengo tiempo para la pregunta de Núñez. No me voy a quedar con la curiosidad. Necesito saber, por lo menos para que el pueblo sepa dónde está su oficina aquí en Nueva York. Allá. No, yo no estoy en Nueva York. En República Dominicana. ¿O está allá en República Dominicana? Yo estoy en Santo Domingo, en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero yo estoy en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de la virtualidad, de la globalidad, y ahora gracias al WhatsApp. O sea que estamos disponibles desde el Ministerio, como ustedes lo consideren. Bueno, le da un abrazo al ministro, de parte nuestra, que pronto estaremos por allá dándole un abrazo. Viceministra. O lo esperamos. Viceministra, permítame decirle que mi esposa es asesora del Mesí. Sí, ella trabaja precisamente en la... Ah, trabaja con Miloria. Sí, la licenciada Nery Salvador. Ah, pero excelente profesional, de verdad que sí. Tenemos un súper equipo. Y bueno, me voy brevemente al mensaje. Yo no soy buena consejera. Yo creo que lo mejor que puedo decirle a los dominicanos y dominicanas es que sigan ese instinto que los ha llevado a destacarse en una urbe tan grande, tan compleja y tan complicada como la de... Sobre todo la de Nueva York, es de donde estamos conversando. Sigan sus instintos, sigan apoyando las iniciativas del presidente. Recuerdo que en el 2019 había mucha incredulidad porque no había seguridad para la inversión. Pero miren cómo está quedando este territorio disponible para que ustedes puedan seguir invirtiendo en su país, en su gente, que es invertir en ustedes mismos. Y un mensaje de formación. Yo quiero ver a la comunidad dominicana cada vez más formada. No solamente académicamente, técnicamente y formalmente. Que nos sigamos destacando, pero que acojamos los principios de la educación formal para poder, ya que nos destacamos, destacarnos en una mayor medida. Es lo que puedo decir. Es la educación, es la llave, es la puerta del crecimiento y es la mayor riqueza que podemos dejarle a nuestros hijos, hijas y a nuestros ciudadanos. Gracias, estoy contentísima. Vuelven a invitarme. Bueno, señores, fue un breve conversatorio. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero eso nos deja la puerta abierta para una próxima visita de nuestra querida Paula Disla, que muchos de ustedes han conocido durante mucho tiempo como María Muñito, pero eso es un tema para una próxima conversación. Así que muchísimas gracias Paula, ustedes no se muevan de ahí, porque vamos a una breve pausa y cuando regresemos, El Cambio Sigue. El Cambio Sigue, programa oficial del Partido Revolucionario Moderno, seccional New York, bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones. El Cambio Sigue, programa oficial de la Secretaría de Comunicaciones. Fernando Hernández, si se compraron las elecciones por el partido de gobierno, ¿cómo usted pasó de un 8 a un 28? Casi 29. Si se compraron las elecciones, si el PRM, partido de gobierno, compró las elecciones, ¿cómo su hijo, contra todo pronóstico, gana las elecciones en el Distrito Nacional? Y se hace senador por encima de la maquinaria política del Distrito Nacional. Tienen que tomarse un descanso. Váyanse para Islas Caimán. Váyanse para Dubái. Una semana, dos semanas. Y cuando vuelvan, hablen de problemas fundamentales del país. No de las benditas elecciones. La creta. La oposición tiene que entender que perdigó las elecciones. El hueso, el diablo, el huesazo, el diablo, coño. El cambio sigue. Programa oficial del Partido Revolucionario Moderno. Seccional New York. Bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, nuestros televidentes, nuestros usuarios de las redes nos escriben para recordarles que también, señores, nos estamos viendo a través de Sibaeña TV Radio, allá en la zona del Sibao. Así que muchísimas gracias, Vizcaíno García, por siempre, Pipe García Vizcaíno, por siempre ayudarnos con este enlace. Y como ya le dijimos en un programa anterior, Vizcaíno se estará presentando el mes próximo en Broadway. Estamos esperando que él nos envíe el audiovisual para nosotros pasarlo aquí, porque tenemos que apoyar nuestros talentos dominicanos. Así que muchísimas gracias, Vizcaíno, Pipe García, por tu apoyo de siempre a nuestra gente de Sibaeña TV Radio en la zona del Sibao. Y recuerden que usted puede ir en cualquier momento a YouTube, al canal de Lucero TV. Ahí pueden escribir sus mensajes, sus saludos, sus opiniones para que interactúen con nosotros. También pueden llamarnos al teléfono de cabina, al 646-939-7872. 646-939-7872, para que usted también sea parte de este programa. Ahora, señores, nos vamos con otra buena noticia. Y es que la República Dominicana, la República Dominicana recibe más de 5 millones de visitantes en los primeros 5 meses del 2024. Lo que eleva la suma de visitantes a 11.5 millones. Esto, señores, es un indicio de que la República Dominicana vamos por buen camino. El turismo dominicano sigue alcanzando cifras extraordinarias de crecimiento, a recibir más de 5 millones entre los meses de enero a mayo, lo que representa un aumento de 12% más que el mismo periodo en el 2023, pero aún más, un 49% más que en el 2022 y un 43% más que en el 2019. Lo que indica, primitivo, que la gente cree en la seguridad que existe en el país, los empresarios, por su parte, en la seguridad jurídica, y todo indica, como dice el nuevo lema del gobierno, que lo mejor está por venir. ¿Qué tú opinas? Sencillamente es así. El incremento de la empresa sin chimenea, como es el turismo, es un claro demostrativo de que, tal como tú dices, Henry, nuestro país va por el correcto camino. Porque cuando comparamos, por ejemplo, el incremento, ¿verdad?, de la llegada de turistas a nuestro país versus la visita o la prohibición que se tiene en el mundo entero de visitar la hermana Haití, entonces se ve que las cosas, o sea, es una comparación que demuestra en cuál es el estatus real, ¿verdad?, el posicionamiento que tiene la República Dominicana en el mundo. Así es, y yo creo que es importante resaltar que mientras hay muchos países de Latinoamérica, cada día se deteriora más la situación jurídica, la situación de seguridad, entre muchos otros elementos. Entonces, por el contrario, la República Dominicana, todos estos elementos en el gobierno del presidente Luis Abinader se han fortalecido, y como ya hemos reiterado, lo mejor está por venir, porque en estos próximos, pasados cuatro años fue solamente para establecer las bases, y ahora entonces va a comenzar o continuar el real desarrollo. Juan Núñez. Fíjate, es muy importante decir que la parte industrial, la parte económica y la parte de nuestro pueblo, en especial nuestros artesanos, que producen tanta maravilla, que es lo que realmente el turismo anda buscando, nuestras raíces. Yo digo porque yo tuve una empresa casi del 1989 hasta el 98, más o menos, y que realmente nosotros nos suplíamos de los gift shops, de que están en las playas, que están en los hoteles, y vendíamos mucho nuestros productos. Me imagino que con este incremento que hay, de cinco millones y pico de turistas, imagínate, en aquella época lo que había era un millón y pico, imagínate, cinco millones, eso quiere decir que la economía de nosotros ahora se va a fortalecer, bueno, más de diez veces más, porque cada empresa de esa empresita puede desarrollarse. Mira, ahora mismo con los barcos que están llegando a Puerto Plata y otros lugares, otros puertos que se han abierto, pues ha abierto otras puertas al turismo nacional allá. Y eso que todavía no se ha desarrollado en pleno Pedernales, que cuando se apertura Pedernales, va a explotar entonces lo que es la zona azul del país, así también otro proyecto en otros lugares. Y una parte bien importante que hay que enfatizar, como mencionaba la licenciada Paula Dizla, es que mientras mejor estemos capacitando nuestros recursos, entonces mucho mejor va a estar desarrollándose en nuestro país, estaremos en las mejores condiciones para seguir recibiendo y dándole lo mejor a los turistas que nos reciben. A propósito, señores, no habíamos tenido la oportunidad de comentar sobre el lamentable asalto en semana pasada de el Banco Popular y tenemos que a propósito de seguridad mencionar que tanto el asalto previo al Banco de Reserva como este al Banco Popular fue una respuesta rápida que dieron nuestros sistemas de inteligencia, nuestra Policía Nacional y que permitió en tiempo récord resolver estos crímenes. Ahora bien, ¿a qué queremos llamar la atención? Miren, de acuerdo al abogado, a un abogado que se consultó hace poco que lleva por nombre Christopher, Jean Christopher, él menciona que de acuerdo a la manera en que el Ministerio Público maneje este caso, los involucrados en el asalto del Banco Popular podrían enfrentar hasta 30 años de cárcel. Esto nos permite llamar la atención a nuestros jóvenes que las cosas fáciles, fáciles se van y además las consecuencias pueden ser funestas. Miren que estos asaltantes del Banco Popular o vamos a decirlo que están identificados como tales porque la justicia no lo ha condenado, hay de ellos dos muertos. Es decir, que mientras se averigua el caso ya hay dos familias que están llenas de luto, que han perdido, por ejemplo, una niña de 5 años a su padre, lo que indica, señores, que el camino fácil nunca es el mejor y tenemos que seguir apostando al trabajo, a los estudios y al esfuerzo para que los resultados entonces puedan ser otros. lamentando, dentro de lo lamentable del caso, como ya mencionamos, el efectivo trabajo de nuestra Policía Nacional y los sistemas de inteligencia que se aplicaron y vemos que estos dos casos, tanto el de Reserva como el de Popular, se le dieron respuestas rápidas a nuestra población. Yo quiero dar un consejo a la juventud dominicana, a la juventud y también a los que ya no son juventud, porque lamentablemente están entrando en estos atracos personas que ya no son juventud, son personas ya mayores también, mayores de 50, 60 años, eso da pena. Pero le voy a decir algo, la tecnología está muy avanzada y nuestro país también. Allá está eso minado de cámaras, por donde quiera hay ya cámaras conectadas a satélites, conectadas por Wi-Fi en todas partes. Un atraco, un robo, por más que usted quiera esconderlo, no lo va a lograr. Usted podrá hacer el asalto, pero si se va de ahí, usted tiene que estar seguro todos que van a caer presos, que lo van a agarrar. No importa donde se meta, lo van a agarrar. Así es. Bueno, debido al excelente trabajo que está haciendo el presidente Abinader, mucha gente ha especulado y como que ha tirado el anzuelito, dice que el presidente debería durar cuatro años más. Lo que nosotros hemos dicho, lo que conocemos hasta el momento del presidente, es que es un hombre de una sola palabra y ha dicho que después, en el 2028, se va para su casa y de nuevo en la semana, esta rueda de prensa que ofrece cada lunes, hace poco se le preguntó y esta fue la respuesta del presidente. Veamos y escuchemos lo que respondió el presidente a propósito también de un funcionario de la provincia del Este que le sugirió sobre cuatro años más. Escuchemos lo que el presidente responde. Pudiese ser él el candidato, pero yo salgo el 28 de aquí y no vuelvo más. No vuelvo más. Y esa es mi decisión política como dominicano y también la decisión personal. Y eso es lo que le conviene a la República Dominicana. Y yo le estoy dando el mensaje a la gente que, porque mucha gente, miren, no se lo cree, porque la tendencia histórica, el comportamiento histórico ha sido lo contrario. Por eso quiero que sea la primera o la reforma. ¿Quién le dijo a ustedes que aquí hay más gente preparada para ser presidente, para ser igual o mejor gobierno que yo? Esas son las mentes que, como mentes de caudillo, que nada más soy yo, que yo soy el único, que yo entre el mar. No, aquí mucha gente lo puede hacer igual o mejor que yo en nuestro partido. Hay varios que lo pueden hacer igual o mejor que yo. Y eso es lo peor que le pueda pasar, que se crea, que hay un imprescindible. Aquí no hay imprescindible. Y eso está claro. Y es una decisión que yo no cambio de ninguna manera. Yo he dicho y lo reitero en múltiples ocasiones que nuestro señor presidente va a pasar a la historia como el padre de la patria moderna. Cuando veo acciones como esa, pero cuando las relaciono también con esos jóvenes que, según la proyección de ese abogado, le pueden cantar 30 años, es porque precisamente tuvimos referentes en el manejo de las cosas públicas que no enviaron un mensaje positivo, un mensaje de formación, un mensaje de valores a nuestra sociedad y por ello 16 años transcurrieron y varias generaciones se formaron y nacieron en esos 16 años y por eso tenemos a una juventud y ya no jóvenes que les importan más, o sea, obtener bienes materiales sin importar los medios que se utilicen para obtenerlo. O sea, olvidándose de que los estudios y el trabajo es la forma correcta, ¿verdad?, que debemos de utilizar para lograr bienes materiales. Pero, ¿cómo no tener una juventud deformada cuando tuvimos gobiernos, que ese fue el mensaje que le enviaron a nuestra sociedad? Hoy tenemos un presidente que es abismalmente diferente a esos gobiernos del PLD verde y del PLD morado. Por eso, nuevamente, repito, nuestro señor presidente en algún momento del devenir histórico de la República Dominicana tendrá que ser reconocido como el padre de la patria moderna. Así es. Y vamos entonces al señor director, nos vamos ahora a la imagen número 6, porque precisamente hablando de coherencia, recientemente se había entablado una discusión en el país con relación a quién era la segunda fuerza política a partir de los resultados de las elecciones y ya algunos aliados de nosotros, de los partidos que fueron aliados y que ganaron en la senadoría, se estaban combinando en un bloque y ellos entendían que era la segunda fuerza, pero el presidente del partido José Ignacio Paliza en una locución que tuvo recientemente estableció que la segunda fuerza política es la fuerza del pueblo, es decir, totalmente diferente a lo que pasaba anteriormente donde lo que tuvimos gobernando por 20 años trataban de torcer cualquier elemento para entonces buscar beneficio que lo habríamos podido nosotros hacer ahora teniendo una mayoría abrumadora pero Paliza dice no a ello le corresponde la posición de segunda fuerza política en el país y ahí seguimos hablando de la coherencia no solamente del presidente Luis Abinader de gobierno sino también del partido que está alineado en ese mismo camino en ese mismo contexto yo pienso que el partido el PRM el presidente ha logrado que ese partido siga los alineamientos del cambio aunque él ya no esté en los próximos años él ya dejó la plataforma el ejemplo y yo tengo la corazón nada de que los que vienen que lo van a sustituir a él con Dios delante van a ser muy buen gobierno excelente gobierno como él dijo así es y es importante que lo mencionó también Paula Dizla en su conversación que tuvimos que el mayor legado entre otros que va a tener precisamente el presidente Luis Abinader es ese legado de hacer las cosas correctas de manera honesta y que bueno también que lo que le están acompañando incluyendo desde el partido estén en esa misma tesitura entonces es importante abundando en esa misma noticia que estuvimos comentando ahora que lo que mencionó el presidente Paliza es que los senadores que componen la República Dominicana avanza pretendían ocupar un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura ante esto el también ministro administrativo de la presidencia de licencia dice que el partido revolucionario moderno no replicará los modelos acometidos por lo que ahora son partidos opositores en las elecciones del pasado mes de mayo la fuerza del pueblo fue el segundo partido en cantidad de votos y curules obtenido el PRM no replicará los modelos del pasado acometidos por los hoy partidos de la oposición informó el presidente Ignacio Paliza increíble eso es así lo nunca ha visto en el país eso es así es que es que el gobierno o sea y ese conjunto de jóvenes milenios que acompañan al presidente son yo lo defino como científicos del quehacer político en la República Dominicana a pesar de su juventud a pesar de su juventud y es que sabemos y estamos conscientes y ellos están conscientes que el desarrollo y el progreso de la República Dominicana se debe de obtener en medio de un espacio democrático o sea no hay otro espacio ¿verdad? en términos de 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 estatus social o de estatus políticos donde podamos crecer como nación que no sea en un espacio de democracia así es y no solamente eso sino también el respeto señores a las leyes había por ejemplo en el pasado muchas cosas que se resolvían tras bastidores pero en este gobierno no es así el que mete los pies mete la mano va a tener que pagar su consecuencia y esto es lo que ha pasado con esa importante planta televisora como es telemicro y vemos ahora señor director lo que es la imagen número 7 donde el gobierno dominicano informó un embargo millonario a la planta televisora telemicro porque señores telemicro tenía 159 millones 260 mil 789 pesos en deuda con Eden Norte es decir una deuda de 150 millones de pesos mientras lo que pasaba en gobiernos anteriores que los infelices que debían mil pesos dos mil pesos en el acto le cortaban la luz entonces vemos esa empresa que produce todos los millones del mundo que realmente aunque ofrece un servicio de entretenimiento de información pero se supone que ante la ley todos debemos ser iguales eso es eso que yo no entiendo porque esa es una empresa multimillonaria multimillonaria o sea que 150 millones lo gastan ellos en otras cosas que no tienen importancia bueno pero lo que pasa es que tú sabes que los gobiernos anteriores eso se dejaba pasar por la mesa y ellos entonces utilizaban ese dinero en otras cosas pero estamos en el gobierno del cambio sencillamente así así es entonces esta este embargo que se ha realizado incluye el embargo retentivo de bienes y fondos en diversas entidades financieras y empresas según los documentos legales Telemicro debe 159 millones por el contrato que se enumera por los contratos básicamente la deuda vaca factura emitida entre febrero de 2019 y mayo de 2024 y yo no quisiera imaginarme lo que pasaba antes en 2019 antes de que llegara precisamente Luis Abinader y pusiera que lo que tú dices mira yo te apóyame en esta acción del gobierno cúbreme esto y te vamos a dejar esa deuda tranquila bueno pero ya eso pasó de moda vamos ahora a ver breve por lo menos una parte de un video que tenemos sobre una importante actividad que estuvo realizando el consulado dominicano junto con la empresa de salud somos y nos referimos a una interesante jornada jornada de una jornada de medicina deportiva así que vamos por lo menos a ver parte de las imágenes que nos suministró el comunicador Manuel Ruiz donde se reseña parte de lo que iba a acontecer en esta importante jornada veamos saludos muy buenas tardes muchísimas gracias en el día de hoy se presentó una importantísima rueda de prensa aquí en la ciudad de Nueva York siendo el consulado dominicano el escenario donde se realizó la misma señores ya aquí los dominicanos en Nueva York están en la vanguardia de todos los aspectos más avanzados por ejemplo aquí se presentó el comité organizador de la primera jornada del deporte y las ciencias el evento que repito se realizó en el consulado dominicano junto con la presencia de las más importantes organizaciones deportivas asociaciones la unión deportiva así como también otros elementos y hombres importantes todos convocados por el consul general Eligio Jaque y Manolito Prince que es el coordinador de deportes del gobierno dominicano en la ciudad de Nueva York se anunció formalmente esta primera jornada deportiva y de salud que será celebrada los días 15 y 16 de este mes de junio bueno ayer estuvimos viendo lo que fue el anuncio de esa jornada para el próximo programa nosotros le vamos a traer ya lo que fue el desarrollo de este importante evento que fue realizado entre el consulado dominicano y la fundación Somos una institución de salud que durante la pandemia jugó un papel preponderante aquí en la ciudad de Nueva York y en otros litorales y que estuvo dedicado a ese gran neurólogo José Joaquín Puello vamos inmediatamente con esto concluimos a compartir con ustedes algunas imágenes de lo que fue un gran homenaje que se les realizó el pasado fin de semana al gran humorista el gran repentista Cuquín Victoria quien viajó desde la ciudad de Washington para estar presente en este interesante homenaje que le rindió el consulado dominicano junto con la dirección de cultura del exterior que dirige mi buen amigo Rey Andúa así que con esto nos vamos y no olviden que el cambio sigue felices estudios quiero ser tu gobierno puramente lecho oh baby quiero ser tu jefe predilecto para darte el mangusto un morito bien bueno y que tu calderito esté siempre lleno el reconocido humorista dominicano césar augusto victoria suazo conocido como cuquín victoria fue homenajeado por su destacada trayectoria en la cultura de la república dominicana el evento organizado por el consulado general dominicano de la república dominicana con sede nueva york y el ministerio de cultura se realizó el pasado viernes 14 de junio en la dirección de cultura dominicana en el exterior como que no tienen conceptos el más grande yo quiero que los ellos me pongan un atari eso sí la mamá tuvo que quitarme hacer reír es una de las labores más difíciles y demandadas que puede existir en la actualidad y cuquín victoria a través de varias décadas ha servido al pueblo dominicano este merecido reconocimiento es un acto de reciprocidad para un artista que ha brindado tantos momentos gratos a su pueblo y lo ha sabido representar dignamente en playas extranjeras afirmó el ingeniero el hijo jaques con su general de la república dominicana de nueva york el cambio sigue programa oficial del partido revolucionario moderno seccional new york bajo la conducción de la secretaría de comunicaciones de la secretaría de la secretaría ¡Gracias!